Tras 12 años de experiencia, conservamos el espíritu, las ganas de trabajar y de atenderte de siempre. Pero ahora, en un local nuevo, queremos que vengas a conocernos. Tenemos distintos tipos de tratamientos, tanto corporales como faciales. Hacemos manicuras, pedicuras, depilaciones con cera tibia y caliente y fotodepilación. Además, hacemos masajes, solario, uñas de gel, acrílico y esmaltado permanente, maquillaje de fiesta y novia. En aparatología, disponemos de la presoterapia con su función drenante y la radiofrecuencia, un tratamiento indicado para reafirmar la zona facial y corporal, así como eliminar celulitis, haciendo una activación del colágeno, entre otras aplicaciones más. Ven a Centro de Estética Guaraná y disfruta de nuestras ofertas durante todo el año.